Hola a todos, soy Gabriel Ndraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Soy politólogo, estoy casado y tenemos dos hijas y como familia participamos activamente en la Iglesia Evangélica. Además, desde bien chico que participo en distintas iniciativas y proyectos sociales en la Iglesia y hace más de 15 años que milito en el PROP, por lo que para mí es un orgullo y una gran responsabilidad hoy estar a cargo de un ministerio tan importante de la ciudad. Desde el ministerio creemos que el futuro se hace en familia, que la ciudad se desarrolla en comunidad y que la política social no tiene que subestimar a las personas ni hundirlas en el asistencialismo crónico ni hacerlas dependientes de un político de turno. Por eso cada uno de los programas que tenemos apuntan a que las personas se desarrollen con esfuerzo, con determinación y que puedan salir adelante. En un contexto tan complejo a nivel nacional, nuestro desafío es estar cerca de la necesidad y atendiendo con sensibilidad cada emergencia. Por eso, nuestro primer foco a fortalecer siempre es la comunidad y las familias. Lo hacemos de distintas perspectivas. En primer lugar, garantizando más vacantes y un trabajo más eficiente para personas en situación de calle. Y de esta forma, a la vez, poder mejorar la convivencia en la ciudad, promoviendo el uso armónico del espacio público. Segundo, seguimos trabajando para ampliar las vacantes y los espacios de nuestros centros de primera infancia, para así poder acompañar especialmente a las clases medias frágiles en las crianzas sin que las familias se resientan laboralmente. Tercero, trabajamos para garantizar la cobertura alimentaria y que ésta sea sin intermediarios y que podamos acompañar a cada familia vulnerable de la ciudad. Por último, tenemos el foco puesto en poder prevenir, sensibilizar y acompañar a las familias que están pasando por alguna situación de adicciones, para que puedan encarar un proceso de recuperación y también trabajar en conjunto con distintos espacios de la comunidad donde chicos, adolescentes y jóvenes participan diariamente, como clubes deportivos, iglesias, la comunidad educativa y otros espacios comunitarios. Uno de los hitos más importantes en esta primera etapa de la gestión es estar desarrollando una atención más eficiente para las personas en calle. Por eso es que lanzamos la red de atención, con un objetivo claro, poder mejorar la convivencia en la ciudad a través de la dignificación de una de las poblaciones más vulnerables como son las personas en situación de calle y que además podamos recuperar la convivencia en el espacio público para todas las familias de la ciudad. Por eso es que cambiamos el enfoque y el paradigma a la hora de atender a las personas en calle. No tenemos una respuesta estandarizada, sino que buscamos atender a cada persona, a cada caso particular y su necesidad, para poder así resolver problemas tan diversos y complejos como el consumo, el padecimiento de salud mental y la violencia. Desde el principio, una prioridad para el jefe de gobierno fueron los niños y las familias. Por eso, los niños en la calle no. Desarrollamos y lanzamos el protocolo Cero Niños en Calle y logramos reducir en un más de 90% los casos crónicos de familias con niños durmiendo en la calle. Los chicos tienen que estar en la escuela o jugando para poder alentar su desarrollo y crecimiento. Por eso también abrimos el Centro de Inclusión Social Julieta Lantieri, que es el primero en Latinoamérica que atiende a personas con problemas de salud mental y adicciones. Cosa de que, después de recibir un tratamiento médico, no vuelvan a la calle, sino que puedan continuarlo en un lugar específico, donde además tienen tratamiento profesional y para poder revincularse con sus familias. También abrimos centros específicos para familias, porque no es lo mismo una familia que se quedó en la calle por tal vez no poder pagar su alquiler, que alguien que tiene una adicción severa y requiere un tratamiento de drogas específico. También tenemos centros para hombres solos, para mujeres solas y para adultos mayores. Duplicamos la cantidad de móviles de la red de atención para poder atender de forma rápida y eficiente a las personas en calle y responder los llamados de todos los vecinos de la ciudad de forma más rápida. Sumamos recorridas proactivas en los puntos críticos de la ciudad e hicimos alianzas estratégicas con grupos de voluntarios que refuerzan la mirada y nuestra atención diaria. Por eso es que trabajamos con médicos socorristas, con la Cruz Roja, con distintas iglesias evangélicas y con los hogares de Cristo para juntos armar la red de atención. Y un último aspecto a destacar es que abrimos una nueva sede de la red de atención en la comuna 15 en Chacarita para poder llegar más rápido a todo el corredor norte. De esta forma, más de 700 personas ingresaron por primera vez a nuestros centros de inclusión social y atendimos a más de 800 en nuestros centros de días en los días más fríos de este invierno. Otro tema que identificamos como urgente y prioritario es la prevención de adicciones. Nuestro desafío ahí es llegar antes. Por eso fuimos los primeros en poner sobre la mesa un tema del que todas las familias hablaban en sus casas, en las escuelas, en los clubes, pero quizás esa conversación no trascendía a lo público. Y es una nueva pandemia, pero silenciosa. La de las apuestas online y la ludopatía infantil. Chicos y apuestas, no. En la ciudad no entregamos más licencias a empresas de apuestas y regulamos fuertemente las que ya existen. Pero además lanzamos la red de prevención en clubes para poder capacitar en estas problemáticas a los profesores de los clubes de la ciudad que están en contacto directo con los chicos y también capacitamos a todas las áreas de gobierno para poder atender y detectar de forma temprana estos casos. Además, la línea 108 ahora tiene un equipo que atiende específicamente los casos de ludopatía. Poder acompañar a las familias de la ciudad en momentos de fragilidad económica para nosotros es central. Por eso es que abrimos centros de primera infancia para que los chicos puedan crecer en entornos saludables, de contención y cuidado mientras sus padres salen a trabajar. Un ejemplo de esto es el nuevo centro de primera infancia de Juanito Bosco, en La Boca y que está funcionando en la misma cuadra donde antes había un múlquer narco. Era una zona tomada por la delincuencia donde hoy hay un espacio para todas las familias de la ciudad. Garantizar la cobertura alimentaria en momentos de complejidad para nosotros es muy importante. Por eso hoy en la ciudad la política alimentaria no tiene intermediarios. Desarrollamos auditorías y controles constantes para poder garantizar que la comida llegue a la mesa de las familias que más lo necesitan sin ninguna figura política ni partido que esté en el medio. Como les contaba atender a las personas en situación de calle es uno de los temas más importantes que venimos afrontando como equipo con la mirada puesta en los 3 millones de porteños. Por un lado poder trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas en calle pero a la vez poder reconstituir la convivencia en toda la ciudad. Cuando empezamos a trabajar detectamos que este es un problema que es más grande y más complejo. Es más grande porque nuestro último censo nos está dando más de 4.000 personas en calle y que es una tendencia que viene aumentando en los últimos años sobre todo después de la pandemia. Y es más complejo porque muchas veces viene aparejado con padecimientos de salud mental de adicciones que muchas veces a su vez también devienen en casos de violencia. Por esto con el jefe de gobierno lanzamos la red de atención con tres objetivos claros. El primero es poder llegar antes y para ello contamos con más móviles con más bases operativas con recorridos proactivos para poder responder a cada llamado de los vecinos que encuentran a una persona en situación de calle y poder atender más rápido la necesidad de cada una de estas personas. El segundo objetivo que nos propusimos con la red de atención es poder desarrollar un abordaje segmentado que pueda atender las necesidades y el trayecto de vida de cada una de las personas. Por eso es que inauguramos nuevos centros de inclusión social con características específicas para las distintas poblaciones como les decía para familias para personas con padecimientos de salud mental para adultos mayores para personas con discapacidad para mujeres solas y a esto le sumamos dos protocolos muy importantes el de cero chicos en calle y el de el protocolo de salud mental para además del abordaje social poder contar con distintas herramientas de distintas áreas del gobierno y poder atender más rápido a cada una de las necesidades. El tercer eje que define el trabajo que llevamos a cabo en la red de atención es que en cada centro de inclusión social las personas no solo tienen un lugar donde comer bañarse dormir sino que cuentan con un equipo interdisciplinario que los ayuda a salir adelante revincularse con sus familias poder llevar a cabo un tratamiento de adicciones formarse laboralmente y esto lo hacemos desde el gobierno pero también con un trabajo conjunto con el inmenso voluntariado que hay en esta ciudad con la Cruz Roja con iglesias evangélicas católicas con distintas ONGs y organizaciones sociales que con su compromiso trabajamos en conjunto para poder atender a esta problemática que tanto nos ocupa este trabajo lo llevan adelante un equipo de profesionales psicólogos trabajadores sociales con el objetivo de que no solo la persona deje de estar en la calle sino que con su esfuerzo y su determinación pueda salir adelante un ejemplo concreto de lo que hacemos desde la red de atención es el aeroparque había ahí cientos de personas que durante muchos años dormían todas las noches en el aeropuerto ¿qué hicimos? les ofrecimos a cada una de ellas una cama en un centro de inclusión social los estamos acompañando a que salgan adelante a través de los distintos programas de formación y revinculación con sus familias e hicimos de ese espacio un lugar más armónico y con una mejor convivencia para los vecinos y para todos los que vienen a visitar esta ciudad en este año tan desafiante y en el que los porteños vienen haciendo un esfuerzo tan grande nuestro compromiso es estar siempre cerca de la emergencia pero a la vez generar oportunidades para que cada uno pueda desarrollarse con el foco prioritario puesto en los niños y en las familias por eso es que vamos a ampliar nuestra red de cobertura de los centros de primera infancia para que haya más vacantes para las distintas familias de la ciudad vamos a acompañar a las mujeres que estén atravesando un embarazo vulnerable y vamos a afrontar el desafío de la baja de natalidad histórica que hoy tenemos en la ciudad nuestra política social va a seguir estando cerca en tiempos difíciles pero no creemos en intermediaciones políticas no creemos en asistencialismo creemos profundamente en la capacidad de cada persona que con su esfuerzo con su determinación y con herramientas que podemos construir en conjunto pueden salir adelante los lazos de cada vecino con su comunidad son claves para el desarrollo el futuro lo hacemos en familia en esto creemos y en esto vamos a seguir trabajando para garantizar una buena convivencia y un mejor futuro para todas las familias de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad